Hola que tal amigos de México, soy David Bisbal Con Teletón aprendí a escuchar mi corazón Y sabes que México es un lugar hermosísimo para conseguir los sueños Hoy quiero que te unas Y que unidos entre todos lleguemos lo más lejos posible Si puedes, si quieres, dona a Teletón Y llevemos a México muy lejos, al corazón de la persona Os quiero mucho, David Bisbal Tendrás por dentro la sensación de tener todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere, qué suerte tienes Si ella te quiere, verás el mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere, qué suerte tienes Si ella te quiere, has tocado el cielo Se abre las puertas del universo cuando te quiere Yo solo he hecho una dirección Empieza en la fe de cualquier sueño Está en su boca, si tú la tocas Ella te quiere, se pinta el mundo de color Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se peque el fuego Cuídala como cuida al pájaro de su vuelo Si tú la quieres, qué suerte tienes Si tú la quieres, querrás que el sol se vienta a ser toda una vida entera Que las calles te acerquen los solos cuando amaneca Si tú la quieres, querrás que el sol se vienta a ser toda una vida entera Si tú la quieres, ella te quiere Si tú la quieres, ella te quiere Felos, el mundo entero tiene felos El mundo entero tiene felos Juego perfecto de destino Nada lo puede superar Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes Piensa que vida se ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres, ella te quiere Vete, 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 vuelque en el sueño está en su boca Si tú la tocas, ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se peque el fuego Cuídala como cuida al pájaro de su vuelo Si tú la quieres, ella te quiere Si tú la quieres, querrás que el sol se vienta a ser toda una vida entera Que las calles se tejen solos cuando amaneca Si tú la quieres, ella te quiere Que Dios, el mundo entero tiene felos ¡Abró! Para toda mi gente de México, David Bisbal.